Esta es la diversión que todos los fines de semana se desarrolla en cada uno de los centros recreativos del país. Les dejo el ambiente desde el Silonen, kilómetro 16 carretera a Masaya. Estoy ofreciendo mi comida, papita frita con pollitos muy favorables a 50 córnovas, como papita con queso, también vale 30 córnovas. A ver, hay este pollito rostizado con tajaditas, 50 pesos muy favorables, la carne asada, con completo todo, vale 90 córnovas con un fresco natural. Excelente, bien sana, excelente atención también. ¿De dónde vienen ustedes? De Sabana Grande. ¿Y qué les parece el lugar? Pues, bastante concurrido, ya nosotros somos, como te dijera. ¿Siempre vienen? Correcto, siempre venimos aquí porque nos gusta, porque es bien sano, más que todo, bien aseado. ¿Se vino con toda la familia usted, Marjorie? Con mis hijos, sí, en familia, ando. Invitamos a todos los niños que vengan a celebrar de esta piscina y que vengan, que no se queden en su casa, que esto es algo bueno para ustedes. Otro de los sitios turísticos en la capital es el parque acuático. Allí los niños, adolescentes y adultos también se divierten. Pues sí, muy divertida, que estamos jugando entre todas, sí, sí, todos estamos pasando muy bien. Especialmente lo que más nos gusta son los juegos, los juegos, sí. Pero igual, aunque no nos podemos subir en alguno, es divertido porque estamos jugando en grupo. ¿Qué es lo que más les gusta de este parque acuático? Nos gustan las dos serpientes, la María nos encanta más, sí, porque es más onda y es más larga. Y nos encanta que nos estamos mojando ahí en las regaderas que hay, súper lindo pues. Es divertido porque estamos jugando en la amistad, el toquecorre, juego así, de atraparnos. Y estamos conociendo a gente nueva que viene aquí, entonces le estamos hablando. Y también a la vez compartimos con nuestra familia. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.